Tengo una idea de un juego de mesa, ¿cómo puedo protegerla? ¿Qué tal? Soy Pepe, bienvenidos a la mesa de testeo. Hoy les voy a compartir algunas herramientas para proteger juegos de mesa. Muchas veces las personas que inician en este mundo de la creación y desarrollo de juegos de mesa tienen un miedo infundado. Tengo una idea, no la comparto porque me la roban. La primera noticia que te tengo que decir y que quizás no te guste es que, lo siento, tu idea no vale nada. No nos sirve tu idea. El asunto es, si tú tienes una idea en la cabeza, hay que materializarla para que efectivamente exista algo que se pueda robar. Una vez que tu idea sea un prototipo, entonces podemos comenzar a hablar de si tu idea puede ser robada o no. Ahora bien, si ya tienes materializada tu idea en un prototipo de juegos de mesa, la buena noticia es que nadie te va a robar esa idea de juego. ¿Por qué? Porque esta industria es muy celosa y el plagio es muy mal visto. Recuerda que estás integrándote a una industria muy creativa donde los creadores o diseñadores lo que tratan de plasmar en sus tableros es su visión y es lo que quieren compartir en el mundo. Entonces, alguien que roba no tiene cabida en esta industria. Aún así, para paliar ese miedo que puede ser infundado o no, existen tres herramientas con las que puedes proteger un juego de mesa. Antes de compartirte esas tres herramientas, te puedo dar un buen consejo. Lo mejor que puedes hacer para proteger tu juego es ser conocido. Tienes que apostarle a la fama. ¿A qué me refiero? La mejor forma de proteger algo es que te conozcan y que el público sepa que ese juego es tuyo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Te debes sumar en primera instancia a los grupos de diseño que haya en tu comunidad o bien la mejor recomendación es asiste a convenciones. Es el lugar ideal para conjuntar público, fans posibles de tu juego y editores o personas que están haciendo algo en la industria. Entonces, el mejor consejo sería, hazte famoso. Una vez que tienes el reconocimiento de la comunidad de creadores y tienes público esperando tu juego, las tres herramientas que te quiero compartir son La primera, si tu proyecto está próximo a salir, ya sea a ser publicado o iniciar tu campaña en Kickstarter, es registrarlo en BGG. Es la mayor base de datos de juegos del mundo y si tu juego no está ahí, no existe. Además, no tiene costos, solo tienes que seguir una serie de pasos detallados. Y si ya completaste tu registro en BGG, tienes otras opciones. La primera sería registrar la marca de tu juego o de tu editorial. Esto se hace ante el INPI, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Lo primero que tienes que definir es qué tipo de marca vas a registrar. Existen de varios tipos, y nominada, nominativa o mixta. Creemos que esta última será la opción que vas a utilizar, ya que te permite registrar un nombre más una imagen. El procedimiento de registro inicia identificando a qué clase pertenece tu producto o servicio. Esto se revisa en la clasificación de NISA, que es una categorización internacional de todos los productos y servicios que existen en el mercado. Es importante que lo revisen, pero les ahorro la tarea. Los juegos de mesa son registrados en la clase 28. Antes de proceder al llenado de la solicitud de registro de marca, es muy importante que realices una búsqueda fonética. Este es un proceso que te ayudará a descubrir si el nombre que estás deseando para tu juego o para tu editorial está disponible. Ojo, esta es solo una búsqueda de referencia. No hay ninguna garantía o certeza de que el nombre será aprobado. Eso depende de la solicitud que llenarás posteriormente. El llenado de la solicitud es muy sencillo. Tendrás que poner los datos generales de quién será el dueño de la marca, así como la clase en la que será registrada, como la imagen que vas a proteger. Realizas el pago. Para México está alrededor de poco más de 100 dólares. Y una vez que metes el registro, comienza tu protección. El proceso puede durar 6 meses hasta que recibas un título de propiedad. Y una vez que recibes el título de propiedad de tu marca, estarás protegido durante los próximos 10 años. Por último, otra opción que tienes es registrar tu reglamento o el arte de tu juego ante Indautor. Esta es una de las polémicas más grandes. El por qué no puedo registrar una mecánica. Esto no es factible porque, si eso se pudiera proteger, se limitaría la creatividad de la industria. Es decir, si quisiera yo proteger la mecánica Roland Moog, que es tirar unos dados para avanzar en un tablero, ningún otro juego podría existir con esa mecánica. Dicho esto, les repito que las categorías más adecuadas para registrar y proteger un juego de mesa ante el Indautor sería obra literaria donde podrías proteger el reglamento de tu juego o arte aplicado donde podrías poner todas las ilustraciones que desarrollaste para el mismo. Algo importante que vas a tener que contemplar en la solicitud es si es obra primigenia o si es algo derivado de otro. Las recomendaciones definitivamente vayan por algo original para que el trámite sea más sencillo. Asimismo, hay que tener muy claro quién va a ser el autor de la obra y quién el titular. Una vez teniendo claro esto, haces un pago, este pago es más económico, es alrededor de 10 dólares en México ante el Indautor y entregas tu solicitud y alrededor de tres meses podrías tener el resultado una vez que hagan comparen si realmente lo que estás proponiendo es original y es tuyo y nadie lo ha reclamado antes. Pues bien, esperemos que estos tips que les podemos ofrecer desde nuestra experiencia les sean de utilidad. Aquí lo importante es que evalúen cuál es la herramienta o el consejo correcto de acuerdo a la etapa en la que se encuentre su proyecto. Además, hay que ser responsables. Nosotros siempre decimos que hay que acercarse con los mejores o con los que saben. Así que si quieren hacer esto de manera correcta, hay varios despachos y compañeros abogados que juegan juegos de mesa que les podrían dar los procedimientos exactos para realizar estos procesos. Esperamos tus dudas y opiniones en los comentarios. Si te gustó el video, dale like y compártelo con tus amigos. Y recuerda que si quieres saber más sobre el diseño y desarrollo de juegos de mesa, suscríbete al canal. Yo soy Pepe y nos vemos en otra ocasión. ¡Gracias!